Dios ha hecho de músico algo muy, muy especial. No era nada, y como él dijo, estuvo al borde de la muerte, ¿no? Pero hoy es una persona de influencia. Cualquier persona que tiene 560.000 seguidores en YouTube es una persona de influencia. ¿Cómo tomas esto? Bueno, honestamente es, pasó como de la noche a la mañana, yo todavía estoy aprendiendo tantas cosas, de ser alguien que necesitaba ser influenciado, a ser influenciadores, es algo increíble, y lo tomas muy en serio, y me escriben muchísimos jóvenes. Del mismo modo que no entendías a Dios por qué tus padres se separaron, ahora no entiendes cómo Dios hace contigo. Exacto. Pero todo tiene un tiempo tan perfecto que yo siento que Dios me llevó por eso, por una razón, porque esta generación lo iba a necesitar. Y ver cómo los divorcios están subiendo, los jóvenes están con los corazones rotos. Ahora entiendo por qué pasé por lo que pasé. ¿Y cuál es mi responsabilidad como ministerio? Los caminos de Dios son extraños, ¿no? Porque de una historia de desamor en el matrimonio de tu padre, y de una historia de desencantamiento tuyo con el Evangelio, con Dios, dejaste de creer en el amor. Por eso es que todas mis canciones hablan de Jesús, de su amor, le estoy hablando a Él. Son pocas las canciones que tengo como de otro tema, porque es que todo lo que han hecho conmigo es restaurar mi corazón, y el de mi familia, el de mi papá, el de mi mamá, y ver que puedo hablarle. Conocí a un joven acá, conocí a un joven que quería matar a su papá, y yo poder conectar con Él y hablar con Él, entiendo perfectamente por qué lo que yo pasé valió la pena, y es por ese joven. ¿Cómo es tu relación hoy con tu madre, con tu padre? Es increíble. Ellos están, mis papás comprenden que el ministerio de ellos fue dado, Dios me lo entregó de una forma u otra, y están bien orgullosos de mí. Hablo con mi papá todos los días, con mi mamá. Dios ha restaurado todo. No están juntos, pero hay más unidad de la que había antes cuando estaban juntos. ¿Me entiendes? Ahora es como que, no sé cómo explicarlo, pero Dios lo ha puesto todo en su lugar para que puedan celebrar lo que Dios está haciendo conmigo, y puedan entender que Dios tiene un propósito. Te llevaste una sorpresa cuando viniste a Uruguay. Creías que venías a un lugar donde pocos te conocían. ¿Qué pasó? Yo pensaba que se me iba a quedar mirando con las caras puestas, y iba a tener que, no sé. ¿Cómo me mirarán? Ajá, y como te dije, yo era muy introvertido, muy tímido, y el ver el recibimiento de los jóvenes, no lo puedo creer, y me confirma que Dios no ha terminado conmigo, y que falta mucho. Fueron cinco años trabajando en un restaurante. Desde el momento que yo dije, quiero cantar para ti, Dios me manda para un restaurante de mesero por cinco años, limpiando mesas, recogiendo platos, y ver que después de todo ese proceso llegué, es increíble. Le doy gracias a Dios por eso. Bueno, yo estoy seguro que nos están viendo chicos y chicas que se han desencantado de la vida, que han dejado de creer en el amor, que creen que el matrimonio no tiene sentido, que la vida no tiene propósito, pero vos sos una persona que estuvo allí, y ahora estás en otro lado. Yo te pido que le hables a los jóvenes, y les des un mensaje. Definitivamente, no es, créeme que yo sé que la situación puede ser difícil, puede estar pasando por lo peor de tu vida, pero créeme cuando te lo digo de corazón, por mi propia experiencia, que Dios no ha terminado contigo, y que Dios tiene un propósito. Un pastor me retó a mí cuando estaba completamente quebrantado. En Mateo 6 dice, más buscar primeramente el reino y su justicia, y todo será añadido. Y ese pastor me dijo, olvida todo lo que está pasando en tu vida, olvida todo, 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 todo. Te voy a retar a que pongas a Dios primero en tu vida, y tú verás que con el tiempo, todo lo que está roto en tu vida se va a empezar a unir. Pero tienes que tomar ese reto muy serio, y es buscar de Dios, comprometerte y confiar de que Él te va a sacar de esa situación. Créeme, trátalo, y verás que va a funcionar para ti. Yo quiero decirte que Cristo te ama. Quiero decirte que acá en este campamento, ahí está Quique Pavón haciendo un recital de música, hay cientos de jóvenes que han encontrado sentido a la vida, que han encontrado el amor, que el amor que no tenían, y lo encontraron en Dios, y habiendo encontrado a Dios, y habiendo encontrado el amor de Dios, han comenzado a amar al mundo, y están predicando el Evangelio. Quiero decirte que Dios es real, quiero decirte que Dios te ama, quiero decirte que Dios te ha puesto frente al televisor, para que sepas que hay un Dios de poder, y hay un Dios de amor que transforma personas. Cientos de jóvenes que están en este campamento, estuvieron al borde de la muerte, de sobredosis, estuvieron bajo las balas de la policía, o de las balas de amigos, porque en el mundo de la droga, te puede matar la policía, pero te pueden matar también los amigos. Quiero decirte que hay esperanza en Dios, que Dios te ha creado con un propósito eterno, y que te quiere bendecir, y que te quiere usar. Dios está usando a músico, en este tiempo, para bendecir a miles y miles de jóvenes, habiendo sido un joven, que quedó a la deriva, en el desierto, sin fe, sin esperanza, sin amor, pero hoy está aquí, para dar un testimonio, que hay un Dios de amor que existe. Muchas gracias músico. Gracias a ti, ha sido una bendición, gracias a tu corazón. Te bendecimos. Gracias. Te agradecemos que nos estés acompañando aquí en Veraca, y en este programa. Que Dios les bendiga. La verdad es que nos estés acompañando aquí en Veraca, que nos estés acompañando aquí en Veraca, y en este programa. y en este programa.